La racha hípica con su amiga de siempre Chantal, la niña del hipismo, la racha hípica y esto se acabó, otra para el pueblo con la racha hípica. Hombre, de los mejores creativos que hemos conocido y además de esos gran amigos, así que un gran abrazo a Fernando González Curry. Entra Nike y estamos listos. En la cuarta válida para el 5 y 6, la ventaja Gran Keiber queda en el último lugar, Justiciero por fuera va a dominar la carrera, está atacando Valkyrie por la parte exterior, viene a buscar junto con Big Sonder y por dentro el calle Prince Leo, los puestos primarios, luego trata de vendir el calle Nordenblad, enseguida viene mejorando por la parte exterior de la cancha el calle Lutane. Más atrás trata de recuperarse un poco el marroquí, allá levanta el viento de Pertinal, se quedó Gran Keiber en el último lugar, Justiciero domina, adentro Prince Leo, corre en el segundo, Valkyrie afuera viene el tercero. En el cuarto Big Sonder, en el quinto lugar viene mejorando Pertinal cuando vienen a la última curva, entran en la recta final, Justiciero domina, Prince Leo y Valkyrie que ataca por la parte exterior de la cancha. Justiciero está en la punta, Valkyrie se lanza por la parte exterior y Prince Leo lo hace por dentro. Valkyrie a la pelea con Castillo, Valkyrie incontenible por la parte exterior de la cancha, Valkyrie, el de Ricky Dengue lo pasando, con Castillo a liquidar la carrera, otra para Castillo. ¡Ganaba Valkyrie! Segunda Justiciero, tercero, Prince Leo, cuarto Big Sonder, en el quinto lugar está en Calle Lutas, luego está llegando Gran Keiber, está en orden blanco, el marroquí, Pertinal se arriba en el último lugar.